A los partidos de la Unión Europea, las turules de los partidos de la Unión Europea fueron todas totalmente vacías, porque es una obligación de unos y otros ir a votar a favor o en contra, que es lo que están esperando los colombianos desde el tema de mayor importancia, porque fue un compromiso del presidente Dán usted tiene que ser un compromiso del Congreso, donde millones de pacientes están esperando que antes de finalizar el año, se ha traído una reforma que me pone el tema de la salud para los colombianos Senador Cristo, hablando con el ministro de Seguridad y Cultura sobre lo que está pasando en el Congreso, lo que se está evidenciando es una falta de gobernabilidad y puso el ejemplo que esto no es solo en el Senado, sino también en la Cámara como se dio con el tránsito del referendo ¿Por qué hay una falta de gobernabilidad en el Congreso? ¿Esto es lo que se va a seguir viendo durante este último año? Yo creo que hay distintas causas, además de la pandemia, de los recursos de salud vuelvo a insistir, pero hay temor desde el tema de los conflictos de interés y nacionalidades porque no tienen alguna relación con el tema de salud Así queEste puede ser la pregunta Há – slave, call to the 링sen湖, where deal tension atpiga, de la decisión de control y lo gener Cohen por lo que está pasando en el Congreso Trabajo de la Rubén en el Congreso En la región, hay que reconocer Que hay sectores, resgentos de la conducta de la salud colombiana, and inciendes de la salud Vamos a ver Yo espero que hoy en la reunión de boteros se le ponga a la gestión de la ciudad. En la reunión de boteros se va a poner la tarjeta. La fuerza del proyecto hacia adelante, solida, a la urna de la tarde y a la ciudad. A terminar de botar los procedimientos que se comience y se le hace. La fuerza del proyecto hacia adelante y la posición del proyecto. Senador, sin embargo, hay otra versión que es más allá de los temas que se mencionaban en los congresistas para votar. Y es lo que tiene que ver con el sueldo de la gestión de cargos rurales. El sueldo de Estado, por eso ciertas restricciones a la ley de la prima de la organización de vivienda y también de salud. Y también se ha dicho que el gobierno ya tiene listo un decreto que subsistaría de alguna manera estos recortes que ordenó el consumo de Estado. Que estaría listo para ser formado con el presidente Santos, sin embargo aún no es vida profesional. El sueldo también sería una solución que estará en el momento. Y es él a los congresistas para saber qué va a pasar con ellos. Y por eso estar en el momento con proyectos como la reforma de salud. Yo esperaría que no hubiera dicho que eso ayer, que ayer la dirección administrativa de la jurídica pataduría del Senado, que a veces pagó el mes de conciente, lo pagó cumpliendo a la ley de 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 la ley. Hay haciendo dosculos, dos bienes de sus rimas. A cada uno que sueldo presenta hoy, se estará tirando desmanadamente los bicas de la ley de la ley la acción, a aquellos que se han privatizado y at GutenStuce, que tienen las presidencias afuera de la ciudad de Bogotá, donde se sabe que su detalle es un nuevo Estado. Y es un nuevo Democratico. Y yo soy un nuevo senado de que se aprovechó el régimen de la ley de la ley de la ley. porque haga el gobierno de esta situación que va a afectar a la justicia de la ciudad a mujeres debatizadas o ciudadanos públicos o ciudadanos, los funcionarios de la nueva decisiva pues simplemente acataremos y discutaremos la decisión que tomen en comienzo a la espera de la decisión del Senado acá donde pueden vayar el propio estado de la justicia de la justicia incluyendo en nuestras instituciones de la justicia de la justicia digamos lo que enseña usted que logra ayer la ordenación de la ventura que funcionó desde el tema de la ciudad usted fue de oportunidades de salir y vuelve a ponerle en allá en el Senado no, no, no una, una salida es desde el genial que hubo vestido de alberto y nos dejaron sin sueldos por eso veo positivo que aquí lleguen personas con un cuerpo para que nos respeten nosotros no tenemos derecho ni enfermar pero no tenemos derecho no, no lo sucede yo voy a dar integraciones por la... el presidente el presidente yo diría que... el presidente el presidente el presidente el presidente el presidente el presidente de la meta directiva de los funcionarios de la justicia de la justicia Y como si fuera poco también el veneno por la paz, que se ha trabajado muchísimo, pues tiene su tropieza en la cámara, en el partido suyo, y el gobierno pues ya pidiéndole a los congresistas, y las coincidencias con la mente de las FARC en Navarra, de una manera adelantándose a Colombia sabe que hay en la Procuraduría, y que el propio gobierno quiere que la parte de la Procuraduría Público, que es un motor en la Procuraduría Público, que es un motor en Navarra Público, que es un motor en avesada, que es un motor en el mundo que se ha dirigido a los congresistas, Pero hablando de que el referendo, Julio Fíjese, no trae parámetros de la parálisis, sino tratando de generar en el congreso con las de la ciencia abogada, donde es más, a las victorias del mercado, y en el referendo por la parálisis, ahora hay temores, la parálisis, lo hubo también, en las comisiones que no eran conjuntas, porque se han inventado la peregrina técnica, es que los consejistas que vayan a hacer la ciencia abogada y que eventualmente, el servicio con la paz constituiría, con esas elecciones de marzo, van a ser beneficiados de los referentes, entonces tienen que declarar un pedido, también hay un conflicto de interés, es que esto se ha vuelto, debemos hacer un llamado, a todos los problemas, que es un problema, que es natural, que es el tema de los impedimentos, el tema de los conflictos de interés, yo creo que llegó el momento de que el Consejo de Estado, China, con toda la capacidad, que es un parámetro, estamos buscando una etapa muy difícil, para conseguir el pueblo y para decidir el servicio. En el 76, impedimentos, en el caso de la ley de la libertad, y la voluntad de los estudiantes del Senado, hay que declarar un pedido para los candidatos de la unidad nacional, en el mes de marzo, pero imagínate el 60% o el 60% de la cámara, en el caso de la ley de la libertad, Señor Cristo, gracias por atendernos, y pues nuestra solidaridad, ánimo, pues aquí seguimos, vamos a ver si salimos hoy bien, de la reunión de voceros, si podemos avanzar hoy, y empezar el trabajo para que la gente diga, que no hay vulcán, que no hay vulcán, que no hay vulcán, que es lo que todavía los colombianos no se han esperado, y si no les gusta, que voten, que no, pero definen si les interesa, si les interesa, participar en el debate, si el presidente del Congreso se notició feliz mañana, pero no te dudas, y Alberto, le tengo una noticia muy triste, porque usted es un veterano hombre de la radiodifusión en Colombia, falleció Billy Bartes, un vatico de 100 de los horas Nuevo Mundo, pero estuvo muy vinculado a otras cadenas radiales, lo recuerdo hoy, en la ciudad de México, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, y en Colombia, en Colombia, falleció en Bogotá, aquí, entonces, que hoy día será, esta ciudad de México, en Santa María, Magdalena, a, dos en el día, hace rato, el barrio, en nuestra ciudad de la nación, hace rato, como hoy, el barrio, en Colombia, pero hablamos, que al aire, la última vez, no recuerdo, sobre el veterano, donde estuvo, en Colombia, en Colombia, muchas quejas, sobre lo que pasó, con la parrilla, en el canal Caracol, porque, entonces, viene lo de siempre, pero, para meter la repetición, Pablo Escobar, impılariamo, en la parrilla, de la terrain,